Y acá están todos los demás, todos hechos bola en una sola camita. Me encanta la manada, me encanta que sean manada, me encanta que se hayan adaptado así. De que son hermanitos, son súper hermanitos, agrado que todos duermen así hechos bolita. Menos el Benji, el Benji no se lleva así con los demás, no les gusta mucho juntarse así tan pegadito. Pero Mati, Tilly, Charly, Linda, qué bonitos de verdad, qué bonita manada, qué bonitos son tan unidos. Ojalá y los humanos fuéramos tan unidos como los perritos. Ojalá y aprendiéramos de ellos a dar amor incondicional. ¿Verdad, linda? Y no les importa si uno es güero y otro es moreno y otro es blanco, otro es negro. Todos son iguales entre ellos. Mira nada más qué chulada, qué bonita imagen tenemos aquí el día de hoy. Qué bonita bellota y qué bonita linda que es tolerante a eso. Hermosos. Hermoso. 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 Hermoso.